La palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios de este domingo nos habla de los mandamientos y de nuestra posición ante ellos. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos pone ante una opción. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él pone ante ti el fuego y el agua, extiende la mano hacia lo que quieres. Ante los hombres están la muerte y la vida. A cada uno se le dará lo que Él escoge. Si quieres, esta expresión nos indica que Dios nos deja libre de cumplir su voluntad, pero al mismo tiempo nos advierte que optar por los mandamientos es optar por la vida y que prescindir de ellos es elegir, escoger a la muerte. Y en el texto del Evangelio, continuación del discurso de la montaña que hemos meditado los dos anteriores domingos, Jesús afirma, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús proclama con fuerza que ha venido no sólo a ratificar la vigencia de la ley de Moisés, sino a darle pleno cumplimiento como camino que lleva a la vida. Además, Jesús añade, Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La justicia superior es la fidelidad al Señor y la santidad. Es la vocación de los que hemos optado por seguir sus pasos. Y es también la justicia del amor sin límite a Dios y al hermano, plenitud de la nueva ley de Cristo. En varias oportunidades, Jesús denunció la interpretación de la ley de Moisés y las exigencias impuestas por los fariseos y los rabinos que no buscaban cumplir la voluntad de Dios, sino sus propias tradiciones, llegando al punto de anular a los mandamientos. Habían implementado una infinidad de preceptos gravosos que normaban la vida de las personas y de la comunidad hasta en lo más mínimo detalle. Y aquí entonces, palabras de Jesús, Hay de ustedes, maestros de la ley, que ponen sobre los hombres cargas difíciles de llegar, pero ustedes no la tocan ni siquiera con un dedo. Jesús, con la autoridad de verdadero maestro de vida, rechaza esta justicia de los fariseos y propone la justicia del reinado de Dios. Él da a conocer el espíritu que está detrás de la letra de la ley y cuál es la voluntad auténtica de Dios para que sea acogida libre y conscientemente. A continuación, Jesús, como ejemplo, presenta algunos mandamientos de la ley y cuál es su verdadero sentido y alcance. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pero yo les digo, ustedes han escuchado, pero yo les digo, Jesús aclara que el proyecto de no matar no sólo prohíbe dar muerte física a un ser humano, sino también la muerte moral, incluso toda acción y sentimientos de maldad. El refrán popular mata más la lengua que la espada confirma las palabras de Jesús. De hecho, en nuestras relaciones es muy frecuente descalificar al otro, recurrir a los chismes, la calumnia, la mentira y poner al escarnio público al que se considera adversario, condenándolo a una verdadera muerte moral. También se puede dar la muerte moral con la indiferencia, con el egoísmo y la codicia que nos encierran en nosotros mismos y en nuestros propios intereses, que nos hacen ser injustos y nos impiden prestar oído al clamor de tantos hermanos sumidos en la pobreza y que luchan cada día por la sobrevivencia. Los mandamientos así entendidos ponen en evidencia cuánto amor Dios tiene hacia todos sus hijos y cuánto valgan a sus ojos la vida y la dignidad humana. Del amor sin límites de Dios Padre brota para todo cristiano y para la iglesia el compromiso de promover la vida integral de todo ser humano, la defensa de la dignidad y los derechos humanos, la solidaridad con los marginados y la implementación de la nueva justicia del reinado de Dios donde todos vivamos como hijos suyos y hermanos entre nosotros. En este tiempo de campaña electoral, los cristianos tenemos que evaluar las propuestas de los partidos y agrupaciones políticas, constatar si están a favor de la defensa de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, si presentan medidas para contrarrestar los feminicidios e infanticidios y si el bien común y las políticas sociales son sus programas prioritarios por encima de todos los demás, con mira a superar la pobreza, la desigualdad y la inequidad social para luego tomar una decisión libre y correcta. Jesús pone en su justa luz también otros mandamientos. Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús afirma la plena fidelidad conyugal como expresión del amor y declara inmoral no sólo el hecho consumado sino también el deseo, el adulterio de corazón. El que se divorcie de su mujer debe darle un acta de divorcio, pero yo les digo el que se divorcia de su mujer la expone a cometer adulterio. Jesús ratifica la indisolubilidad del matrimonio en cuanto alianza de amor para toda la vida entre un varón y una mujer, conforme al plan original de Dios y signo de la alianza de Dios con su pueblo. ¿Acaso no han leído que desde el principio el Creador los hizo varón y mujer? Por esto el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán una sola carne. Por tanto, por tanto, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. El Papa Francisco, en la carta encíclica a Moris Letizia, pone de relieve la alegría del amor y lo hermoso que es en la vida matrimonial. El amor entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio es signo de la comunión de vida y amor que emana del mismo amor y comunión de Dios Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún más, el amor entre esposos es imagen del amor de Cristo con su iglesia y con el mundo, un amor de entrega total y sin límites. La fuerza vital del Espíritu Santo presente en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio que todos ustedes han recibido, se convierte en símbolo permanente de la humanidad nueva llamada a una vida definitiva de plena comunión con Dios. Desde estas enseñanzas de Jesús nos damos cuenta que detrás de la ley de Dios hay una palabra, amor. Los mandamientos son medios que Él ha puesto en nuestras manos para que nuestra vida se desarrolle bajo la insignia del amor. Nosotros nos realizamos como persona cuando instauramos una relación de amor filial con Dios y de amor fraternal con los demás. Los mandamientos, así entendidos, son los caminos del amor que nos llevan a una vida feliz y que nos ayudan a liberarnos de los falsos ídolos portadores de muerte. Al respecto, San Agustín tiene una afirmación muy certera, muy bella. Ama, ama y haz lo que quieres. Pero amar con el amor de Dios, con el amor auténtico, no con el sentimiento, no la atracción sensual o la pasión. Cuando se ama verdaderamente de ninguna manera se lastima a la persona humana. por el contrario, se busca su bien y se entrega la vida por él. Entendidos en su verdadero sentido, los mandamientos no son una imposición, sino una manifestación del amor que Dios, nuestro Padre, tiene para con nosotros. Él que ve todas las cosas y conoce todas las obras del hombre. que nos conoce en lo más íntimo, más que nosotros mismos, era la lectura de San Pablo. Él nos da la ley como luz y ayuda para que tengamos vida en plenitud, una vida feliz y armónica de comunión con él y con el prójimo. Acoger libre y abiertamente los mandamientos de Dios es el solo camino que abre delante de nuestros ojos horizontes sin ocaso de esperanza, serenidad y paz como afirma San Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¡Qué bonito! Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hagamos nuestra oración del salmista. Abre nuestros ojos para que contemplemos las maravillas de tu ley y enséñanos a cumplir tu voluntad y guardarla de todo corazón. Así seremos dichosos al caminar en la voluntad del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.